Hola, bueno, soy Blanca y este año estoy de auxiliar de conversación en Denver, Colorado, Estados Unidos. Y nada, bueno, en este vídeo voy a contar cuál es como mi rutina semanal en el colegio, que yo estoy en un colegio de primaria aquí en Denver, y voy a contar un poco como qué hago en mi día a día, básicamente. Y nada, no me enrollo más, espero que os guste el vídeo. Vale, bueno, primero decir que como auxiliar de conversación yo trabajo cuatro días a la semana, todos los auxiliares de conversación libran un día a la semana o el lunes o el viernes, que está muy bien porque así tenemos un día más de fin de. Y nada, yo los lunes lo utilizo un poco como research day, ¿sabes? Como para hacer la compra, lavar la ropa, limpiar un poco y como, yo qué sé, preparar algo para el cole, yo qué sé, algo que ocupa tiempo y nunca quiero hacerlo durante la semana. Vale, bueno, pues en este caso, este lunes lo que hice fue lo primero ir al supermercado, que suelo ir andando. Y nada, ahora os voy a enseñar un poco para que veáis y me pueda quejar un poco de los precios, tío. Mira esto, por ejemplo, que me lo compro siempre tipo para la ensalada y tal, mirad cuándo cuesta cuatro dólares. O estas manzanas, ¿vale? Creo que al final eso significa que una manzana costaba un euro y pico, ¿vale? O sea, surrealista. Y nada, normalmente no me compré nada de esto, pero quería enseñar la variedad increíble que hay de todo, tío. Esos antes eran como de mis favoritos y, por supuesto, jersey. Aunque me gusta más el de Oreo, el de Oreo, de Cookies and Cream, creo que se llama, pero ahí justo no está. Vale, y ahora también quiero hablar de mi dilema con los yogures, ¿vale? Porque yo me quiero comprar un yogur normal, blanco, normal, y no existe. O sea, aquí blanco no existe, tiene que ser griego, ¿vale? Este es, por ejemplo, como el más blanco que se considera, ¿vale? Pero si miras, realmente también pone que es yogur griego. Hoy, por ejemplo, como hace un día más o menos bueno, aunque se ha nublado, pero bueno. Estoy yendo a andar, a dar una vueltecilla. Y bueno, nada, ya he vuelto de andar, que he andado muchísimo. He llegado a los 10.000 pasos. Y nada, y ahora me voy a ver un capítulo de euforia. Hola, bueno, hoy es martes. Mi horario de auxilio de conversación en el cole varía de semana a otra. O sea, tengo como un horario para la semana 1 y otro horario para la semana 2. Estoy como en la semana 1, que es la semana coñazo, por así decirlo. Porque es la semana que me levanto más temprano, todos los días, entro al horario normal, tipo la 8 y media. Y nada, entonces puse que me toca a eso. Pero bueno, bien. Bueno, aquí estoy, que acabo de comer, o sea, se me ha olvidado grabar la comida, las clases, todo. Pero bueno, aquí estoy, y estoy, nada, en plan, con ordenador. Por un lado mirando vuelos para hacer viajes. Y por otro lado estoy organizando qué voy a hacer para cada clase, qué actividades voy a hacer, unas estaciones que tengo que preparar para primero. Cosillas. Y nada. Bien, pase. Por ahora, el día bien. ¿Qué he hecho? La primera clase que he tenido ha sido en tercero. Y hemos hecho unas estaciones de español. Vale, después me fui a la clase de primero y estudiando matemáticas. Y quiero explicar rápidamente cómo aprenden esta gente matemática aquí en Estados Unidos. Porque lo hacen con el método de Singapur. Y a mí es como de lo que más me estoy sorprendiendo de toda la educación. Porque lo de las matemáticas lo dan súper, súper diferente a como lo damos nosotros. Entonces, ellos se utilizan mucho. Han empezado durante el primer semestre a aprender mucho qué son los números bond. Que son esto que voy a poner aquí. Y hacer con esa estructura sumas y restas. Todo el rato. Digamos que un número bond es una parte entera y le forman dos partes. Y a partir de ahí, pues, hacen sumas, restas. Tipo 5 y 5, 10. 6 y 4, 10. A lo mejor el número que falta no es el total. Es una parte. Tienen que adivinarlo. Tienen que restar. Y así. Entonces, ahora están aprendiendo a sumar números un poco más grandes. Y para ello utilizan esta forma. Que me parece muy curiosa. Tienen como dos frames. Y ponen el número 9 en ambos. Porque es 9 más 9. Luego, pues, lo que hacen es, en vez de 9 más 9, hacer 10 más 8. Que es más fácil que 9 más 9 para ellos. Aquí, por ejemplo, está haciendo la chica 9 más 8. Pues, ponen el primer frame 9 bloques. Y ahora, en el segundo frame, va a poner 8 bloques. Y una vez que lo tiene puesto, pasa uno del frame abajo al frame de arriba para formar 10. Entonces, ya tiene 10 más 7. Y eso es más fácil de hacerlo. Y lo escriben así, en esa hoja. Y ya lo tienen. Hola. Cada día me veis con más capas. Pero, pues, ya no me vais a ver en los ojos. Hoy es miércoles. Son las 8 y media y estoy yendo al cole. Hoy, también, como dije, esta semana empiezo todos los días a las 8 y media a 45. O sea, desde por la mañana ya estoy ahí. Desde primera hora, por así decirlo. First period, que le llaman ellos. Y hoy lo que pasa es que hay alerta de que va a nevar. Y me lo creo. Porque hace un furio. Y, además, es verdad que está todo un poco slippery. O sea, me encanta esa veje. Está como resbaladizo, como de hielo. Pero, bueno, aquí vamos. Bueno, ahora estoy en un descanso. En mi descanso, por ejemplo, ahora es dos horas de descanso. Me vengo a una sala, una clase que hay. Y me pongo la ordenadora a preparar cosas. Y, no sé, por ejemplo, para contar un poco. Ahora yo me estoy preparando. Casi siempre, o sea, cuando yo voy a las clases, muchas veces lo que quieren los profesores es que yo haga, ayude a hacer estaciones, ¿no? Lo que creo que ya he dicho antes. Entonces, pues muchas veces preparo yo, pues de las cuatro estaciones, tres o dos, yo qué sé. O todas, depende. Por ejemplo, ahora estoy preparando todas. Y estoy haciendo una para los de primero, que están aprendiendo simplemente el dividir, a clasificar los sustantivos masculino, femenino, singular, plural. Están también aprendiendo como sustantivos relacionados con roles, responsabilidades. Esto un poco por lo de la ibir, bueno. Y nada, estoy en ello. Estoy con un drive poniéndolo todo, mira. Voy a hacer una en la que le voy a leer, o sea, estos solo son unos cuantos. Voy a poner muchos más. Por lo menos doce, por lo menos, yo qué sé. Pondré muchos sustantivos y luego lo imprimo y lo recorto. Tienen que clasificarlo en esta tabla. Y después en su libreta hacer una frase con ese sustantivo. Normalmente cuando yo tengo totalmente libreta, o sea, por ejemplo, estas cienes las estoy haciendo como con otra profesora. Entonces la profesora me dice lo que quiere más o menos y yo pues lo voy haciendo para ayudarle un poco y que ya tenga menos carga de trabajo y tal. Y así hago yo algo. Pero hay veces que tengo totalmente libertad y entonces hago todas las estaciones yo. Y entonces si hago eso, normalmente me las... O sea, como que me las ocurre un poco más en el sentido de que intento hacer una manipulativa, otra con el ordenador. Un poquillo más... Me lo invento un poco. Pero bueno, esto suele ser más simple. Pero no sé, está chulo. No sé, está chulo. O sea, a ver. También quería explicar que no sé si sabéis que este colegio es... Tiene el... O sea, a ver. Es un colegio un poco raro. Es un poco complicado de explicar. Ni yo me termino de enterar del todo. Pero como resumen, los tres programas de español, o sea, las clases que tienen profesores españoles, siguen el currículum de España, de Madrid concretamente, o sea, la Comunidad de Madrid, pero también, o sea, a la vez del IB, IB, Bachillerato Internacional, a nivel primaria, PYP. Y esto significa que cuando dan español, o sea, cuando tienen la asignatura de español, básicamente la tienen, creo que dos veces al día, bueno, no sé, lo mezclan con matemáticas y con ciencias. O sea, dan matemática en español y luego cuando dan lengua, tienen... O sea, cuando dan español solo, o sea, tienen una lengua en matemática y otra en español. Pues la de español, a veces, dan español puro, en el sentido de que dan, pues, reglas gramaticales, yo que sea, lo que sea, pronombres, sustentivos, monedas masculinas, lo que sea. Reglas ortográficas también, claro. Y también hacen, a veces, que dan, a lo mejor, un tema de sociales o de ciencias, o de lo que sea, pero no lo dan así como un tema, sino que lo hacen en un proyecto, o sea, más bien parecido a lo de trabajo en un proyecto, pero se llama, ahí ve, es un poco diferente, tienen como otro objetivo y tal, pero parece. Bueno, normalmente después del cole, lo que suelo hacer es llegar a casa, meriendo, y descanso un ratillo, 45 minutos, lo que sea, y me voy al gimnasio, ¿vale? Pero estos dos días... O sea, intento ir, por lo menos en tope, a clases, a clases, en el gimnasio, y una vez más, dos, ya lo que caiga, hacer máquinas, y luego lo demás día intento andar. Dime el paso. Bueno, pero bueno, estos dos días ha hecho bastante frío, sobre todo hoy, que de hecho ahora está nevando, y me da muchísimo, muchísimo aprecio al gimnasio, y porque tengo que ir andando 10 minutos, y ya no, sé que no es nada, pero frío y tal. Entonces, eso, ayer y hoy he hecho deporte en el gimnasio que tienen la casa. En la casa. Y... Eso, ayer. Ahora mismo está en el pasillo este cártel grande, porque acaban de acabar los de primero un proyecto sobre las casas, y le he hecho una foto para que veáis como los diferentes pasos que tienen en el PYP, y que veáis como lo que han aprendido, que están puestos. Y digamos que el proyecto final en este tema era que los niños hicieran su propio modelo de casa y expusieran como lo han hecho. Lo típico que te encuentras yendo al cole. Estas son las personas con las que yo me cruzo. Pues nada, ya es viernes. Nada, poco más que hay de añadir. Hoy va a nevar. Genial. A ver, me gusta lo de la neva y tal, pero... He hecho un poquito... Empezando... Estoy en ese límite. No sé si me entendéis. Estoy preparando para el lunes unas estaciones para el lunes de tercero que están aprendiendo sujeto, politicado, todas esas cosas. Y he hecho esto. Bueno, he hecho... Una de las estaciones va a ser con ordenador, una sopa de letras. Primero en una hoja tienen que poner... Nosotros bailar, pues ponen bailamos. En una hoja completan esto y después las buscan. Luego, simplemente una estación... Esto es súper sencillo. Primero simplemente he puesto frases que lo pueden hacer con lápiz y poner sujeto y politicado y todo eso. Algo es un pelín complicado el sentido de que pongo el sujeto aquí en medio del predicado, ¿sabes? Pero vamos, súper fácil. Solo para liarle un poco. Luego en este no he puesto sujeto. Jijijiji, para pillarles. Y... Y lo estoy poniendo en cosas de estas para que... ¿Sabes? Para que lo puedan... O sea, yo he impreso cuatro hojas dentro de cuatro folios de estos, no sé cómo explicarlo, plásticos. Y luego, pues... Lo hacen y luego lo borran y vienen otros cuatro alumnos para que no gasten tantas hojas porque si no, no veas. Está nevando. Se nota. Pues los viernes me voy con los niños de Quinto que ahora mismo están estudiando sobre la inmigración en Estados Unidos. Y para empezar este proyecto lo que tuvieron que hacer es investigar sobre la propia inmigración que hay en sus familias. Y después tuvieron que elegir un personaje que podía ser ficticio, una celebridad o a lo mejor o a lo mejor un personaje de un libro y completar esta cartulina con mucha información sobre su vida siendo inmigrante. Bueno, se me olvidó decir que ayer... Sí, ayer jueves hubo un simulacro en el cole de qué pasaría... O sea, para mí me tengo como un ojo pintado y otro no. Bueno, como qué pasaría si... O sea, un simulacro de que haya alguien armado en el colegio. Eso lo llaman Lockdown Drill. Pero vamos, básicamente como un Shooting Drill. Pero yo creo que no lo llaman Shooting Drill para que no sea tan duro. Pero bueno, la verdad es que es un poco surrealista pero no me dio tanto miedo básicamente porque está bastante... El propio Drill salió mal. O sea, no me quiero imaginar en la vida real cómo puede salir eso. Porque en el propio Drill no salió bien y yo, por ejemplo, no me enteré de que estaban haciendo el Drill y de nuevo salí al pasillo en una clase y estaba bloqueada en plan... Estaba cerrada y dije, con pestillo y dije, ¿por qué está todo cerrado? Y vino una profesora y me dijo ¿Pero no puedo estar en el pasillo? ¿Qué tal? Haciendo un Lockdown Drill. Y yo, ah. Si yo no me enteré y está en otra clase pero es que en otra clase no se escucha, bueno. Su realidad. Pero bueno, bastante... O sea, fue curiosillo, ¿no? Porque yo lo hice antes con los niños de primero y los niños de primero pues le decían que tenían como que... O sea, cuando se escucha la alarma que simplemente por el altavoz dicen This is a lockdown drill Please follow the instructions of your teacher o algo así Pues los niños se cerraban las persianas y se ponían en la esquina todos juntos de la clase de forma que nadie de fuera puede ver que hay niños dentro se apaga la luz y la profesora cierra la puerta con llave o con cerrojo o algún sistema como que la bloquea para que no se pueda entrar desde fuera y ya está y todos tienen que estar en silencio así entonces algún niño se cagó y empezó a llorar por eso y yo en plan ¿Qué pasa? Y no había que explicarle no, que es un simulacro no pasa nada y bueno, es un poco surrealista y luego cuando llegué a la casa la familia me preguntó a los niños ¿Cómo fue? ¿Cómo ha ido? No sé qué y me preguntó a mí ¿Alguna vez has estado en un simulacro un lockdown drill? y yo básicamente no no tenemos esos problemas tercermundistas porque no tenemos arma porque claro en España lo máximo que simulacro es de incendio ya está y bueno esto es más o menos mi semana varía un poco de semana a semana pero más o menos lo que hago y luego en el fin de semana pues depende también mucho pero a lo mejor voy a hacer un hike o voy al downtown no salgo ahora estoy cada vez mejor conociendo a más gente entonces pues últimamente estoy saliendo un poco más tipo que tengo más planes entre viernes, sábado y domingo y o estoy con la familia y hago lo que ellos hagan así que nada espero que os haya gustado y nada y espero que también hayáis como tenido un poco más de información sobre la educación aquí y dentro de poco haré otro vídeo también relacionado con la educación así que nada espero que os haya gustado un poco más de información así que nada vamos a ver y luego vamos a ver vamos a ver Gracias.